hoy voy a compartir una vídeo clase en donde vamos a hacerle cambio de aceite a esta máquina fresadora vertical para tener un mejor punto de referencia de apoyo vamos a utilizar la tabla que nos deje el fabricante instalado en la máquina en este caso nos está dando una tabla en donde nos dice las partes de la máquina que nos recomienda estemos lubricando y dependiendo de la parte de la máquina el tipo de lubricante que nosotros vamos a estar utilizando entonces si nosotros no venimos acá en esta tabla vamos a encontrar cuatro partes principales siendo lubricada y cada parte principal dependiendo de la frecuencia de uso o de la parte más que en sí de su funcionamiento un tipo de lubricante por ejemplo aquí en la número uno nos manda a utilizar un aceite hidráulico número 28 bueno aquí los números de aceite nosotros tendríamos que buscar una tabla similar o complementaria en internet dependiendo de la marca del fabricante de lubricante porque acá puede ser un aceite hidráulico 28 pero en una marca en una marca en otra marca pues se debería tener alguna otra numeración eso depende del tipo de marca entonces como por ejemplo aquí tenemos entonces del 1 hasta el 4 los grados de viscosidad de los aceites en este caso aquí nos manda en este con esta marca verdad vectra oil pero vectra oil en algunos países no no está entonces vamos a ver cómo trabaja esto entonces nos venimos a la gráfica en donde tenemos la máquina y aquí por ejemplo en la parte donde está el árbol de soporte de la herramienta de corte utilizaremos el que está en la tabla número 4 entonces vamos a utilizar veltrado el número 2 según esta tabla y así sucesivamente por ejemplo en la caja de velocidad acá del vertical nos manda a utilizar en la guía el número 3 en la caja de velocidades de esta máquina fresadora en el caso que es el que nosotros vamos a hacer cambios nos manda a utilizar el número 1 que es el aceite hidráulico número 28 y así sucesivamente nosotros podemos ir viendo los puntos que nos manda a lubricar acá el soporte la caja de velocidades en la caja de velocidades pero de avance y aquí tenemos la lubricación o la bomba de lubricación automática que también vamos a ver que aquí utiliza un aceite número 3 en este caso es un vector hoy el número 2 también y que según y que según el fabricante nosotros tendríamos que ver el complementario o el que se asemeja en otra marca aquí tendríamos que relacionar las marcas según la hizo según los fabricantes de esta manera nosotros podemos tener Si la máquina trae esta plaquita Si el fabricante nos deja esta plaquita Es porque él nos está recomendando utilizar Este lubricante en dichas partes que nos está mandando acá Ahora, si en mi país no hay Entonces yo tendría que ver qué tipo de aceite Según esta marca, complementa con el que tenemos En nuestro taller, en nuestro país Porque aquí la viscosidad del aceite es muy importante También nos podríamos encontrar con la situación De que la máquina no trae la placa de lubricación Y acá lo que tendríamos que hacer nosotros Es ver el catálogo de máquina, el manual de la máquina Si no habría que ver la marca de la máquina Y buscar en internet En este caso buscar en internet la marca de la máquina Y podríamos por correo electrónico contactarlos En este caso este es Nason Machiner Corporation Y allí nosotros podríamos contactar a la fábrica Y pedirle recomendaciones, pedirle el catálogo Pedir ayuda de esa manera Eso es lo que yo podría recomendar Entonces nosotros le vamos a cambiar aceite a esta caja Y acá Como podemos ver acá, le vamos a echar aceite hidráulico Y a esta otra caja de velocidades Esta caja de velocidades es la que nosotros vamos a tener acá Ya destapamos esta parte La cual vamos a limpiar Pero aquí no se... Esta parte solo la tengo para precisamente Porque acá es el cárter O es la parte por donde se va a evacuar la caja de velocidad O sea, sacarle el aceite acá En sí En donde nosotros vamos a ver ahorita los niveles de aceite Es en la caja de velocidad Que es toda esta parte de acá Por acá nosotros vamos a suministrarle el aceite Y miramos el nivel Miramos el nivel en esta mirilla de acá Ahorita tiene aceite Para la clase le voy a sacar este aceite que tiene Y se lo voy a echar después Entonces vamos a ver este otro Este otro que está acá Lo vamos a llenar Y esta otra caja de velocidad que tiene acá Que es la que les mencionaba Es la caja de los automáticos Vamos a suministrarle aceite A esas diferentes cajas Bueno, en el caso de esta Esta es la caja de velocidad No voy a desarmar nada acá Para ver No, no lo voy a desarmar Pero esta caja de acá Se relaciona Como pueden ver ustedes Aquí está el pin principal Y acá internamente Están todos los engranajes Se miran los ejes No vamos a hacer una cadena cinemática Pero si Vamos a ver más adelante Me da tiempo de hacer una cadena cinemática Según un esquema Un diagrama Y comenzar a hacer las velocidades Porque esto se puede calcular Y es muy interesante en la ingeniería Entonces nosotros podemos ver acá Vamos a ver Vamos a tratar de ver Ahí se mira la tubería Allá ligeramente Ahí ligeramente se mira Una válvula distribuidora Porque la manera de lubricación Esta es en forma de bombeo De hecho La bomba está aquí Esa es la bomba Vamos a tratar de verla Ahí está la bombita Conectada a ese árbol Que es el árbol principal Que viene a salir aquí Este que está aquí Que está conectada a este árbol Como podemos ver Ahí va Y allá está la bombita Esa es la bombita De El lubricante O sea Él agarra El aceite Y lo envía al sistema Allá arriba La válvula La válvula distribuidora Lo manda allá arriba Y después Por gravedad Pues el aceite Viene cayendo O sea Lubricando Todito Todo lo que es La caja de velocidad Dale No importa Yo lo quería Dale No importa Sí Dale Terminé de quitarlo Yo quería que vieran ahí Aquí es donde se le saque el aceite Entonces Allí es el depósito Allí es el cárter La parte más inferior De la caja Que es por donde va a salir Todo el aceite El aceite está limpio Está bueno Como se puede observar Solo lo estoy sacando Para después hacer pruebas Con la caja vacilla Nada más Para hacer la prueba Vamos a poner La velocidad más baja Que trae esta caja De velocidades De esta máquina Afrezadora Y la vamos a encender Aquí tenemos la caja Que ya habíamos visto Previamente Encenderla Hijo Por favor Ahorita no tiene aceite Por lo tanto No está saliendo Picando nada Pero cuando tiene aceite La bomba Envía aceite al sistema Allá arriba A través de una tubería Que se mira aquí Allá la válvula distribuidora Y lógicamente Que después De su sistema De bombeo Comienza a tirar aceite En los demás lugares Entonces aquí tenemos Los ejes principales Cuando hemos cambiado Aceite Tenemos que ver Allá abajo Está un filtro Se logra ver el filtro No puedo meter la mano Por temor No va a ser un accidente Esto lo estoy haciendo También con fines didácticos Esto no se puede estar atiendo Entonces hay que ver Si hay suciedad Hay que ver Si hay alguna partícula Algún pedazo de metal Para poder extraerlo Está viendo Y tanque fácil Si Ahí ya va subiendo El nivel Vamos a esperar Que termine Entonces ahora Ahí lo tenemos El H es de High Alto Y el de Low Bajo Entonces lo vamos a dejar A ese nivel Y acá ya no la podemos Encender Porque si le encendemos Ahí se puede ver el aceite Si encendemos Esta caja de velocidad Se nos va a salir Todo el aceite Se nos va a salir La bombita Ya está sumergida Como podemos ver Allá se ve la bombita Ya está sumergida Ahora vamos a tapar Acá Hay que poner la tapa De acá Para allá después Dejar estos sellados Bien Hace cambio de velocidad Hijo Entonces como podemos ver Ahí ya tiene el aceite La máquina Ya hicimos cambio de aceite Dale Cambia otra velocidad Como podemos ver Aquí está el piñón Que juega Para cambiar Las distintas velocidades Como podemos ver Ahí está Todo eso está sincronizado Moverlo más rápido Moverlo más rápido Moverlo más rápido Para que se vea El cambio de velocidad Al otro lado Es correcto Bien Ahí ya se mira El nivel de aceite Entonces Y se ve Que los piñones Están todos Aquí todo está bien Vamos a ver Más adelante Si hacemos cálculos De En una cadena cinemática Cálculo de revoluciones Para que veamos La relación de transmisión Para la lubricación De las guías Como trae Un sistema De una bombita Automática Esta que está aquí Cuando la bombita Pierde El nivel En este caso El aceite Ahorita está en medio Vamos a rellenar A acercarla Full Pero cuando El nivel de aceite Llega Al nivel bajo En low Se enciende Una alarma Ahorita Como está En nivel medio No se enciende La alarma Pero Desde que nosotros Energizamos La máquina La bomba Se enciende ¿Verdad? Y ahí no puede apagarla Aquí Vamos a quitarle El flash Entonces Aquí Como podemos ver La señal Indicando que ahí Está encendido Siempre que la máquina Se esté usando Va a estar Lubricando Las guías Porque este Automático Este bombita Automático Es para eso Entonces Aquí Aquí son los terminales De salida Todo oscuro Porque le quité El flash Son los terminales De la salida Aquí hay un filtro Que es por donde Le vamos a echar El aceite En el caso De cuando Esperan Espera mejor Cuando Vamos a Encender la manual La alarma Se enciende Acá Esta otra LED color verde Creo que ligeramente Se puede escuchar Ahí Espero que se pueda Escuchar Vamos a ver Cuando Cuando La encendemos Manual Bien Aquí está graduado Esto Esto de acá Intermedio Porque así viene De fábrica No lo vamos a mover Ahorita Porque viene de fábrica Las características De la bombita El voltaje De conexión Y las demás características El filtro Acá hay un filtro Que lo hemos quitado Este filtro Este filtro Es para evitar Que caiga Impurezas Ahí Dale Yo te ayudo Aquí Entonces vamos a Nada más Cómo ajustar El nivel De aceite Por ahí Por ahí Fíjate bien Por donde va Que yo no estoy viendo Por la grabación Un poquito más todavía El nivel está aquí Creo que ligeramente Se mira Ahí El de acá Está bueno Por ahí está bueno Vamos a dejarlo ahí Cerca del full Para que no quede tan Lleno Aquí lo que tenemos Es una caja De avance De los automáticos De esta máquina Fresadora Entonces funciona De la siguiente manera El aceite Se debe Echar a la caja A través de este El punto O este centro Para lubricación Bueno Cómo funciona Pues ella tiene Dos velocidades Velocidad alta Y velocidad baja Entonces Acá en la velocidad alta En este caso Solo hay un momento En donde está La seleccionada En cada velocidad Nosotros podemos tener La velocidad lenta En este caso Son 41 milímetros Por minuto Y aquí En la velocidad rápida Que es high 342 milímetros Por minuto Rápido es high Lento es low Entonces vamos a hacer Una prueba ahorita En este momento Entonces con la palanca Vamos a hacer solo Con el Con el de la mesa Con la palanca Activamos Activa para este lado No importa el sentido Y vemos que ahí Viene el avance lento Si nosotros activamos La palanca Del avance rápido Entonces ahí De esa manera Trabaja Desactivar Ahí desactivamos Lo ponemos neutro Apaga el motor Por favor allá Ahora Con esta manivela Nosotros podemos Cambiar la velocidad Que tenemos aquí Porque yo puedo Ubicar esta No sé Según la necesidad Yo no voy a hablar ahorita El por qué hacer Cambio de velocidades De avance Solo estoy explicando Cómo funciona esto Entonces La voy a dejar en esta Estoy cambiando En esta ocasión Tenemos 61 milímetros De recorrido lineal Por minuto Que es low Y 507 milímetros Lineales En este caso En high Que es rápido Cuando activamos La palanca es rápido Entonces ahora Vamos a encender el motor Activarlo hacia Al lado derecho Correcto Y como podemos ver Ahora ahí está El avance lento Activarlo rápido Y ahí tenemos El avance rápido Entonces esta caja Es una caja de automático La vamos a Le vamos a echar Ahorita Le vamos a suministrar Aceites No va a venir No va a venir No va a venir Uy Se reaza Ya No va a poder ir Invece Ahí va subiendo Ya Esperate Va subiendo Ahí va Ya A ver No voy a pasar Otra vez Roberto No Ahí está Ahí está Ahí está Pues Ahí está Ya Dale Hacete cargo De la manguera Chau De esta manera Vamos a estar Concluyendo esta Videoclase Que les quería Compartir En donde Hacíamos el cambio De aceite A esta máquina Fresadora Universal Esperamos que De alguna u otra Manera Sea de apoyo Sea de ayuda Para todos aquellos Que trabajan en la industria Con máquinas Industriales Y cualquier duda Me la dejan En los comentarios Si yo puedo Con gusto Les ayudaré Se pide usted El profesor Reiner Como siempre Dando gracias Por todo el apoyo Que están dando A nuestro canal De youtube En nuestra comunidad Acá en youtube Muchísimas gracias Tengan todos un buen día Chau 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 Gracias por ver el video.